Los famosos se preparan para recibir la Navidad entre sonrisas. Por ello, qué mejor manera que en el Circo Price de Madrid. Con muchas ganas de reír y pasar un buen rato, llegaba Romina Beluso, que llevaba al pequeño Enzo, que está a punto de cumplir dos años, para ver por primera vez a los payasos. Guti y Romina pasarán estas fiestas fuera de Madrid y se reunirán con la familia de la Argentina para darle la bienvenida al nuevo año 2015. Pues bueno, Navidad seguramente será fuera y... ¿Pas a casa? No, a casa no. Nos iremos fuera para estar un poco más tranquilos y el 31 con la familia que viene de Argentina. Así que, familia. Muy bien. La modelo confiesa que quiere volver lo antes posible al trabajo, ya que ha estado dos años alejada del mundo de la televisión. Pues para el próximo año ya pienso volver, porque ya cada vez es un niño súper independiente, así que le voy dejando poco a poco. ¿Pero te cuesta? Me cuesta muchísimo, pero me cuesta muchísimo porque él solo hace ponerse con sus amigos, es muy independiente. Pero bueno. Por ello, Romina y Guti se plantean por el momento seguir aumentando la familia para darle un hermanito a Enzo.